¡Gracias! Por la calle, cuando veo las fotos, no diga el nombre que no es o no lo diga como no es. Vestidos, abanicos, ¿todo listo? Sí. Todo listo, preparado. ¿Tres vestidos para tres ensayos o tenéis más? Tres. No, tres. Por lo tanto, tendréis unos cinco abanicos o seis. Uf, o más. Yo tengo doce. Ella gana, ella gana. Me acaba de llegar uno ahora mismo encima. O sea que doce. Doce abanicos. Yo diez. Pues que sepáis que batís el récord hasta el momento las dos. Eso nos han dicho, sí. Nueve, nueve era hasta el máximo que había. Diez y doce abanicos. Está complicado. Pues sí, para sacarlos todos no sé cómo vamos a hacerlo, pero bueno. Entre ensayos y demás. Sí, habrá que ir sacándolos todos. Pero ensayos de verdad, no ensayos en casa con el abanico, nada, nada, a la calle. De verdad, de verdad. Con lista habrá que ir, ¿no? Este lo llevo para tal día. Sí, pues casi, casi. No tengo lista, pero ya le voy diciendo a Leita, este en tal momento, este... ¿Os parecen todos iguales? Es que no soy ya, no son... No, los míos son todos diferentes. Todos diferentes. Cada cual tiene lo suyo. Es un estilo distinto cada uno, sí. Y los colores también varían. 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 Sí, para toda la vida. Blancos, negros y rojos. Eso es. O sea, que encima los colores para poder utilizar el día 30, que todo el mundo quiere que lo lleves el día 30, ¿no? Sí, eso es. Bueno, yo tengo uno verde para uno de los trajes y, bueno, los demás sí son blanco, negro y rojo. O sea, que 11 abanicos para poder repartir en 5 días. No, bueno, alguno me coincide también del día de San Martial, me coincide con la ropa de otros ensayos, así que habrá que sacarlos, porque si no el día 30 a todos es... Es imposible. Sí, imposible. Aunque haga malo y aunque quieras cambiar por turno, no hay tiempo suficiente, ¿no? No, no. Hemos hablado de los abanicos, el vestido blanco, los vestidos para los ensayos, el vestido blanco, ¿lo tenéis ya? Sí, sí. ¿En casita? Sí. ¿Costó mucho? ¿No costó nada? Al principio un poco. Eso es, sí. Pero luego cuando encontramos ya yo creo que nos vemos con él y decimos... Yo ahí con el blanco tuve agobio porque no encontraba ninguno que me gustara y ya cuando llegué a una tienda y después de probarme un montón, me probé ese, dije ya está, este es el mío. Es como el vestido de novia, eso que dices, este es mi vestido. Eso, yo me sirvié así, este es el mío, este es el mío. Ahora, venga, este que no está mal y venga, ya está. Que con que el día 30 vaya mona ya es suficiente. No, eso no vale, yo creo. No vale. Además buscas, yo creo al menos, que buscas con vuelo, no muy corto y tal. Eso es. O sea que más o menos ya vais con la idea de todo como tiene que ser, ya giráis y todo para ver cómo, cómo, qué gesto hace y todo. En la tienda, si lo compréis en Irún, no, pero si es fuera de Irún, igual le alucinan un poco, ¿no? Viendo pasar. Yo lo compré en Irún y la señora, anda, que te vea el vuelo, porque si no te veo que hace bien el vuelo y tal, no te lo veo. Eso es. Me decían, no, no, ese no, ese no. O te pongo algo debajo para que te vuele. Eso es. O sea que se vuelcan también en las tiendas y así. Sí, sí, mucho. Un montón. Te ayudan mucho, parece que no, pero te ayudan un montón. Algunos te dirán, este vestido no, y a ti te encanta. Y este vestido no, y sí, pero sinceramente te lo dicen y sí, sí. Y con los de ensayo lo mismo, eso. Si tú igual te ves bien y no, yo no te veo muy mona, porque aquí, porque tal. El gesto lo hace bien, no tiene vuelo. Es igual tú desconoces, pues sí, yo solo voy a andar, ¿no? Ya. ¿Ya habéis andado en casa o nada, o solo el día le arda el día? No, y en casa ya también se hace algo. En casa también, pongo la música con el editar y así. Soy de las primeras, no sé si que lo decís en voz alta en la tele, o las primeras que lo hacéis, porque hay algunas que igual les da un poco de miedo decirlo. O sea que ya habéis ensayado, habéis puesto la música, te sientes rara, te sientes muy rara. Encima saludando así a la pared es un poco, pero… Y con las botas, sin las botas, ¿cómo lo habéis ensayado? Con las botas también. Yo con todo. Con todo. ¿Con el traje también? No, no, con eso ya no. Con el traje no. ¿Lo tenéis en casa? En casa está preparado. ¿Colgadito, no? Sí. Sí, colgadito, rellenado todo por dentro. ¿Y en vuestra habitación? En mi habitación. Yo lo tengo en la sala, porque la habitación es muy chiqui y lo tengo en la sala metido en una caja grande con una varilla y tal, para que esté colgando. Y todos los días abre la puerta de la sala para ver el vestido que sigue ahí. Abro la tapa de la caja. Y digo, está ahí, está ahí. Yo a la vista. En cuanto abro el ojo que me despierto a la mañana, lo veo. Además, os gusta verlo y decir, siga ahí, no ha pasado nada. Y lo abréis y no tiene nada de escosido. No, perfecto. Está bien. ¿Hace mucho ya que fuisteis a probaros el vestido o hace poquito? Yo hace poquito. Yo el sábado fue la última prueba y me lo llevé ya a casa. O sea que… ¿Y muchas pruebas habéis tenido que hacer o ha sido algo sencillito? Yo dos o tres, creo que dos. Yo también dos o tres por ahí. Bueno, María Jesús, es un encanto y te lo deja perfecto. Y hasta que no te ve ella bien, 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 no para. Perfecto tres semanas antes del día 30. Ahora tenéis que cuidaros. Nada de bocadillos de cenas ni nada. Eso nos dice que me enfado. Todo un plato de saladita y todo perfecto. Que no podéis, como os quede grande, ¿qué hacen? 19 vestidos, 19 trajes de cantinera el día 28 para que los arreglen. No, no, no. Todo a cuidaros bien, ¿eh? Sí, sí. No podemos ni engordar ni adelgazar, nada. Hablamos en unos minutos del vestido, de cómo os visteis. Vamos a hacer un pequeño descanso. Y nada, enseguida estamos aquí otra vez. Gracias. 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 Gracias.